Like si Yoloriana es real Hey, si quieres conseguir miles de diamantes, pases élites, skins sakura y muchos personajes totalmente gratis Vea los links que están en la descripción del video Comenta al Yoloriana letra por letra y te saludo en el próximo video Saludos para Sígueme en Instagram para un saludo Número 1 En el video de Mariana del reto de 7 segundos al extremo Banda alza su cabeza y alcanza a ver su cara un poco borrosa Me tiene que brindar helado Me tiene que brindar helado En YouTube siempre la vamos a arruinquecer 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 Negativo, negativo, negativo Porque qué quería saber de ella, o sea Quería saber si había alguna... Negativo, negativo, negativo Porque qué quería saber de ella, o sea Quería saber si había alguna... Negativo, negativo, negativo Porque qué quería saber de ella, o sea Quería saber si había... ¡Suscríbete al canal! Las historias que les voy a subir ahorita es cuando grabamos el video de Yola Aventuras de Repartiendo Tapabocas en la calle, así que, bueno, aquí se las dejo. Historia. Bueno, las historias que les voy a subir ahorita es cuando grabamos el video de Yola Aventuras de Repartiendo Tapabocas en la calle, así que, bueno, aquí se las dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olviden dejar su like y compartirlo.